3, 2, 1 ¿Qué onda gente? ¿Cómo vamos? Bienvenidos de regreso, otra semanita más, otro tema más, otro invitado de lujo, Jordan, bro, ¿cómo vas? Qué bien, señor Año, ¿cómo estás? A los años, qué bacán verte a través de la pantalla A través, nos quedamos en la virtualidad, bueno, por ahora no me da chance de hacer algo presencial, pero bacán por vernos siquiera a través de la pantalla Sí, qué bacán, gracias por la invitación, qué rico ¿Cómo has pasado? ¿Cómo te ha tratado la vida en estos años pandémicos y post-pandémicos? Bien, loco, súper bien, la verdad, chévere, como que full cambios en la life, nuevos proyectos también, descubrirme en otras áreas, también tratar de relacionarme de otra manera en mi entorno Yo siempre he vivido como de entorno musical y estar así rodeado de gente bastante musical y del medio Y un poco ampliando eso también con otros proyectos, con mi podcast y personalmente también como que enriqueciéndome full de eso Y siento que he crecido bastante en un montón de esos aspectos profesionales y también como de reflexión de qué es lo que quiero hacer de mi vida Y ya también por el punto en el que estoy así, pasando mis 27 años y todo eso Estoy en mis 28, entonces nada, pues ya tripeando ahí un poco el futuro Y nada, pues lanzándome a vacíos como siempre, entonces eso es bacán, poder seguir haciéndolo y teniendo la libertad de poder Eso es denso porque a la pandemia también me dejó ese, no sé si esa señal, ese puñal ahí de que se te puede acabar la vida ahí mismo Y cuando haces en retrospectiva te falta un montón por vivir Falta dos años de vida Sí Entonces eso es poco También porque, claro, todos los planes, si es que habían planes, se fueron a la SHIELD, o sea, no, se acabó todo Y tocó, literal, a mí también me tocó como, por decirlo así, volver a empezar, ¿no? Redescubrir qué onda, justo acababa la U igual y era como que, ¿y ahora? ¿qué onda? Y nada, por ese lado, ¿cómo la llevaste tú a la pandemia? ¿Cómo te afectó en el lado creativo, en el personal? ¿Cómo fue tu triba ahí? Sí, yo creo que sí, a todos les afectó, más aún a la gente como creativa, creo que sí Para bien, ¿no? O sea, afectar en un sentido como amplio en realidad, porque O sea, cualquier cosa te afecta en realidad la creatividad La creatividad, si le mueves un poco lo que le rodea o le cambias de ambiente O tú aprendes nuevas cosas o vives nuevas cosas y ya tu creatividad se ve afectada de alguna manera Que no es algo con... Obviamente afectó eso, afectó nuestras maneras de cómo consumimos, de cómo nos inspiramos Incluso, entonces creo que de esa manera sí somos humanos distintos O sea, no estuviéramos ni tripeando lo mismo, ni hablando lo mismo, ni siquiera estuviéramos hablando Si es que no hubiera sido por la pandemia, ¿cacha? O sea, entonces es súper loco, como que yo sí me puse a pensar de que eso hizo un detonante Para que yo tenga un montón de otras ideas que nunca hubiera tenido, ¿cachas? Y como que, de hecho, así como que también veo un poco la creatividad y más que nada Como que el romper el bloqueo creativo Que justo te expones a nuevas experiencias para desbloquearte, ¿cachas? Entonces, si es que tú estás metido en un mismo look de vida o en un mismo ambiente Se te empieza a cortar justo la materia prima, ¿cachas? De donde tú empiezas a comer para luego cagar Entonces, en la creatividad y en el arte pasa lo mismo, creo yo Y creo que totalmente Y a mí se me afectó un montón por un montón de cambios que hubieron en mi vida Más allá de la pandemia, que ya es un cambio de caso Y nada, pues traté como de empezar a canalizarlo De entender lo que podía estar pasando Así como que tratar de llevarla Como, no sé, dentro de mis posibilidades lo que yo puedo controlar Entonces, creo que me puse bastante controlador en ciertos aspectos como de mis proyectos También como tratar de yo agarrar las riendas de alguna manera Y nada, pues también la soledad te ayuda un montón para esas cosas, ¿no? Yo justo cuando empezó la pandemia estaba Era mi primera vez yéndome de la house y yendo a vivir sol y todo Entonces, como que un montón de nuevas experiencias que yo iba a tener Y que yo sabía que iba a pasar y más aún bajo una pandemia y todo Entonces, como que traté de canalizar todo eso Y canalizar mi tiempo dentro de la casa Porque yo nunca he pasado tanto tiempo dentro de la casa Como muchas personas que se toparon con la pandemia Había otras personas como que les encanta estar en la casa Y que siempre ha sido así Y fue como, no tan un cambio que sí me he topado con gente en ese trip Pero para mí era un golpe abrupto y estar viviendo solano Entonces, me tocaba canalizar todo ese tiempo Y toda esa energía también en algo, ¿cachas? Entonces, entre componer y tratar de pensar en estrategias Para que no se muera lo que estábamos haciendo con Trevol Que veníamos 9 y que empiece el 2020 así Que el 2019 acabe con un paro Un densote que paró justamente literal todo Y lo primero que se afecta siempre son shows y siempre son esas cosas Y después la pandemia, entonces nunca pudimos girar el disco Porque entonces fue así truncadaso, por suerte como que Justo al estar expuesto a este detonante tan foco Que fue la pandemia y la soledad Surgieron ideas y salió El primer como impulso para que nosotros hagamos el nuevo disco Que es lo que estábamos promocionando y que salió Acabó de armarse este año Trevol y las hormigas sin antenas Empezó desde ahí, desde un concepto pequeño y una historia pequeña Que luego empezó a hacerse gigante Y nada, así como que medio la llevé por ese lado con Trevol Y pensando en nuevos proyectos Tal vez ahí ya no tan en la pandemia tan vívida y tan reventada Pero después ya en el 2021 como que surgió la necesidad de yo No sé, tener una cosa que sea completamente mi jeta Así como que con Trevol yo siento que no he sido completamente yo O yo no he sido como completamente quien No soy la única cabeza ahí Entonces obviamente como que el producto final siempre está mezclado entre Licuado entre los tres, ¿no? Entonces quería como también poder mostrarme un poco más yo Así como persona, más que como músico Entonces tal vez por eso también nació el podcast Y fue como, así como la llevé, tachas Para mí han sido dos etapas totalmente distintas de la pandemia Justo una con un poco zafar la pandemia con Trevol Y ver qué íbamos a hacer Y tratar de seguir vigentes dentro de la virtualidad de alguna manera Y vivir de eso porque justamente estábamos viviendo de esa nota De tocar y Trevol era un ingreso bastante fuerte para nosotros Entonces tratar de que siga siendo así Y después con el podcast tratar de ver y de entender Es que no le... Guau, como que dividí a mi pandemia Y medio maniobrada, chévere Qué bacán Yo no recuerdo, pero ustedes se presentaron virtualmente O sea, hubieron algunos festivales virtuales Y muchas bandas de la escena se adaptaron a esta modalidad No recuerdo, ustedes sí también tocaron en algún festival Armaron un show solos Y cómo fue... O sea, yo recuerdo que venían... Te corto ahí porque recuerdo que venían de... O sea, en lo personal le iban rompiendo Se iban en crecimiento brutal Y claro, llegó la pandemia y como tú dices Les truncó todito lo que en un momento se pudo haber planeado del 2020 Entonces, ¿cómo fue ese... Esa sentada la realidad Después de lo que ya nos explicabas Pero ahora en el ámbito de armar un show Pero frente a una cámara Y esperando que alguien atrás de la pantalla esté Ajá, ajá Bueno, primero, o sea, como que yo Siento que... Que nunca hemos estado en la ola, ¿no? O sea, Tregol más bien es una banda Que nunca se ha subido completamente a la ola O ha estado ahí encaminando una ola Sino ha sido como un... Una banda que... Yo le siento hasta medio lento, pero seguro Así como que los fans son súper fieles O sea, la gente que está encariñada con la banda Y entiende a la banda Y nos siguen desde siempre Es focaso Son hinchas de la banda O sea, son gente que es re hincha Pero nosotros no somos una banda de moda O sea, no somos una banda que se ha puesto de moda Y que como que ha reventado Y que ha estado sonando en radio Y cosas así Justamente por el estilo Un poco también por nuestra falta de gestión También Sí, hay que decirlo Que sucede Y también falta de herramientas Y todo Pero más que nada Justo falta de enfoque En ese trip, ¿no? Pero como que Justo pensando desde ese lado Justo como tú dices Como que veníamos Como ya de De hacernos un nombre Y de estar como que lanzando cosas Y de ya tener como Nuestra audiencia segura Porque tenemos ya una audiencia Que es la audiencia de Trébol Que siempre va a estar ahí Y que no entiende Y que tripea lo mismo Entonces Si bien no hemos estado Como que en una ola muy grande De música que venga con nosotros Como pasó con el indie Por ejemplo Que salió una banda de indie Y salieron un montón de bandas de indie Entonces Trébol siempre ha sido Como un poco Una cosa un poco extraña Que cabe en cualquier escenario Pero sigue siendo Nada Si no tiene como Muchas bandas Con las cuales mezclarse En cuestión como de sonoridad Igual O parecida Muy pocas En realidad Entonces como que Eso también como que nos impide Un poco subirnos A una ola de eso Espero que en algún punto pase Que el rock tostado Y difusión se ponga Re de moda Y podamos como Subirnos O estar ya en esa ola Entonces sería increíble Pero nunca hemos sentido eso Y en la pandemia Se veía venir como que Hasta podría irse a la verga O sea Podría acabarse la banda Siempre también hemos estado En ese trip Siempre empieza un año Y pasa alguna cosa Y decimos como Ya se va a acabar Si se nos va a acabar La ficha Entonces Si nos ponemos como En ese trip Como de ansiedad Por el deadline De que se pueda acabar Entonces así como Dato curioso Te cuento Cuando nosotros Estábamos en nuestro festival Íbamos a lograr Como nuestro año festivalero Que fue lograr Carpaso Saque el diablo Quito fest En el mismo año No recuerdo bien Que año fue Pero era 2016 Me parece Que al inicio de ese año Yo había dicho Así como Que si no logramos Estar en uno De esos festivales Se acaba Esta huevada Como que ya Como objetivos Que te vas poniendo Laborales Incluso Entonces Como que si no logramos Ahorita Ya no lo vamos a lograr O sea Mejor paremos Y lo logramos Como justamente Esa presión De ponernos Esa soga al cuello También como que Nos ayuda un montón Y la pandemia Fue un poco así Y lo de los conciertos Entonces Trébol es una banda De en vivo O sea Trébol no es una banda Que te echas a escuchar Creo yo Yo Por lo menos Yo no Así Yo no lo haría Yo no hago eso Con las bandas Así como De ese trip Que a mí me gustan Sino con bandas Mucho más suaves O cosas que me van a hacer Tripear O texturosas Con mucho más fintes Muchos más voces Y siempre me voy explorando En eso Pero Trébol Yo siento O sí debe haber Gente que se echa a escuchar O que lo Lo experimenta En distintos ambientes Pero para mí Trébol es una banda De en vivo Y creo que mucha gente Y muchos de los fans Lo ven así Es una banda de en vivo Y ni siquiera hasta Ni de redes O sea Nuestras redes No reflejan para nada Tampoco Cómo es la cosa En el tú a tú Cuando nosotros Hacemos un show Es súper poco Es súper poco Cuando la gente Nos ve en festivales Es Es Hay un No sé Como una comunicación Y un lenguaje Que nosotros manejamos Ahí Que se llega mucho más Puro Que creo que en la grabación No hemos logrado Hasta ahora Tener un disco Que suene A cómo nosotros En realidad Transmitimos la música En vivo Que creo que es algo No imposible Pero que estamos En esa búsqueda Y claro Y claro Pues a nosotros Nos van a tener La pandemia Y la virtualidad Por ese punto Cachas De primero No ser una banda Que está dentro De una ola Segundo Ser una banda Que no No tiene como Redes fuertes En cuestión de virtualidad O sea No somos gente Que está creando Contenido Constantemente O que tiene un plan De redes Para lanzar Que obviamente Hay que hacerlo Y como te digo Es mucho por la falta De gestión También Y nada Pues entonces Lo que más nos costó Fue Tratar de No hacer lo mismo Cachas Eso fue como que Lo primerito Que yo tripeaba Como que no tenemos Que hacer Para nada Lo mismo Si es que van a existir Shows virtuales Y una etapa así Súper Apocalíptica De los shows Nosotros tenemos Que irnos Con ese trip También Entonces Ahí surgió La idea De dejar los ponchos Por un momento Y generar Este paréntesis Que fueron Los trajes espaciales Y la etapa espacial De Trébol Que le dicen Entonces Como que esa etapa espacial Fue netamente Por la pandemia Cachas Entonces tratábamos De regalarles A las personas No solo música Sino también Una historia Y un hilo conductor De qué estaba pasando Con Trébol Juntar canciones O sea Todo el disco Que lanzamos Tiene citas O guiños O referencias A canciones antiguas De Trébol Incluso Los artes Que estábamos lanzando Como de Algunos singos Que lanzamos Como Como tronco El videoclip Tiene bastante Que ver Con la lluvia espacial Habla un montón De la lluvia espacial Que es un tema Que lanzamos En el 2017 Y empieza a jugar Con estos elementos De nuestra propia narrativa Que existen en las letras Entonces empezamos A plasmarlos De una manera distinta Y bastante ligada A A No a la conciencia Sino como que Un poco más al mundo ¿No? O sea La conciencia creo que Es algo que ya Pasa Si es que Tiene que pasar Pero nosotros Lo estábamos haciendo Netamente por Contar una historia Alrededor de lo que Estaba pasando En el mundo Que eran justo Los detonantes Y los estímulos Que nosotros Estábamos recibiendo Entonces un poco Que ahí fue Cuando nosotros Tuvimos Una ventanita Para decir Esto podemos mostrar En los shows O sea Este nuevo show Show espacial Jugar un poco más Con otras texturas Tratar de jugar Con synths Con drone machines Y creo que Todas esas cosas También nos fueron Llevando por otro lado A la composición Y nada Pues creo que Por ese lado Fue un poco más Fácil Subirnos ya A tarimas Hacer lo que Siempre hemos hecho Pero con un concepto Distinto Y ver como Otro tipo de banda Pero eran los mismos Tres manos Que se ponían ponchos Tocando unas cosas Más tostadas Y un poco más Procesadas Por esta nueva etapa Especial Que ahorita volvió A la etapa De los ponchos Como te digo Era un paréntesis Entonces Con ese Ese trip Como un poco más Entretenido Y el concepto Visual Del envío Como que Nos empezamos A subir Primero a un autocine Hicimos el primer Concierto de autocine De acá De la patria Es una bestia Hicimos también Como una de las Primeras transmisiones Que al ser Una de las primeras También hubieron Demasiadas fallas técnicas Eso era lo más foco De toda esa etapa Que no somos Un país que tenga Un internet arrecho Lo más arrecho Es net live Y eso es súper triste Era como que Nunca vamos a poder O sea Así queramos Así que tuviéramos Los equipos En Ecuador No existe Esa capacidad De internet Es como Ver lo que transmitían En Estados Unidos Los shows Que De muchas bandas Como Foo Fires Entonces Todas esas cosas Cachas Aquí había Unas limitantes Gigantescas Ya por el lugar Y igual Los equipos Cachas Pero es lo que la gente Lo quiera hacer Entonces Nosotros lanzamos Uno de nuestros Primeros shows virtuales Después nos empezaron A llamar Como te dije Estábamos lanzando material Lanzando nueva imagen Lanzando fotos Y nos llamaron A festivales Igual Cachas Hubieron festivales Online También donde nos Podíamos volver A ver Ahí nos topamos Con la tripulación De Osos Con la Paula Navarrete Estuvo acá En verles Cachas Así como Que otra vez Así como Que arrecho Que raro Y que arrecho Así como Toda esa etapa Fue que raro Y que arrecho Que raro Estaba jugando Para Full Carlos Que raro Que en este concierto La gente grite Con el claxon Entonces Era rarísimo Cachas Era como Que apocalíptica Y lo más chistoso De eso Era justo El no tener El feedback De la gente Que eso sí Nos costó Muelas Cachas Pero igual Que bizarro Toparte con las personas Con las que compartías Full en los festivales Y ahora En ese tri Con mascarilla Sin gente O sea Con horarios Súper específicos Por la transmisión Con Ajá Como que Algo en la producción De shows También mejoró Hizo que todos Como que sea mucho Más relojito Y todo sea mucho Más eficiente Porque Tiene que escucharse Perfecto en la transmisión Entonces como que Algo también Fue mejorando Y se fue reforzando Que no había Antes de la pandemia Como te digo Estímulos nuevos Y mejoras De esas nuevas cosas Que empiezan a caer Y de ahí nos llamaron También Y grabamos Quito Fest Ese fue como Nuestra tercera vez Tocando en el Quito Fest Y esta vez virtual Entonces fue una bestia Me estoy olvidando De algún otro Festival online Que también lo grabamos Que salió por ahí Oye pero es bien denso Porque pareciera Que es full atrás Y a la vez Pareciera que es full Reciente Todo esto O sea yo me acuerdo Asistí igual a un Cuando estuvo A tope Todos encerrados Asistí a un par De conciertos Y era bien extraño Porque claro No se compara nada El estar con tus pandas Ahí El poguear El saltar El gritar A estar saltando En tu casa Y estaba dando vueltas El sillón Me conecté a la tele Un parlante Y apagué las luces Y era como Que extraño O sea yo salita Ahí como Pero era eso O no disfrutar nada O sea O quedarte como Prohibiéndote De esas cosas Que si no hubiera El COVID En ese tiempo Lo hubieras hecho igual Entonces Es extraño también Porque es este Como paradigma De que estuviéramos Hablando de full Tiempo atrás Pero no pasaron Dos años Y a la vez Como que No ha pasado mucho Pero se siente full lejano Es algo bien Bien heavy Y post pandemia Como O sea Entiendo que también dejó Detrás de Y lejos De lo personal Dejó un montón De aprendizajes Tú lo decías El mismo hecho De saber adaptarse Como banda El saber adaptarse Tal vez como Como comunidad ¿No? A que los shows Se hagan de mejor manera Más calidad Meter un poquito más Tal vez de dinero Para Para Sentir cómodo Al espectador Hacerle sentir cómodo ¿Qué más te dejó Que crees Que sea un highlight De la pandemia? Porque Entiendo que Todos estos Dan resultado A cosas Que lo vemos Después de unos años ¿Qué crees? Y ese Ese puntito alto En el que digas Si no fuera por la pandemia Seguramente esto No hubiera pasado Yo creo Yo creo que Yo creo que Full cosas Pero Específicamente Con Trevolo Mis proyectos Creo que Fue un montón De que yo Si puedo Hacer full cosas A la vez Como que Eso fue algo Que Que caché Que fue un baladazo Loco Fue un baladazo Estaba así como que Componía Escribía O sea Temas que compuse En la pandemia Estamos montando Ahorita Cachas Así como Los nuevos de Trevolo Entonces son cosas que Justo como tú dices No ves ese rato Pero luego dices Como oye Qué bueno que hice Esta huevada Así como que Qué buena decisión Que tomé ahí De ponerme A componer Y de llenar Ese espacio Y ese tiempo Y como consumir Toda esa energía También Lo poco Es justo eso Como que Entenderme a mí Cómo trabajo Yo conmigo Porque no había tenido Chance de hacer eso Cachas Nunca había tenido Chance de sentarme A ver cuál es Mi metodología Para yo entenderme A mí Trabajar conmigo Y que me gusten Las cosas que hago Y soltar las cosas Que hago Porque hay mucha gente Que sí Trabaja solo Y hace sus cosas Pero En el momento de soltar Se ponen todas las trabas Él mismo O ella mismo Se ponen como Esta traba de No voy a soltar No está tan bueno Callar esa voz Es dificilazo Cachas Y para mí Creo que eso fue Lo más valioso De la pandemia Porque Lo hacía o lo hacía O sea No había No había La otra opción De De ahuevarme A lanzar alguna cosa Entonces Soltar Creo que eso fue Lo que más aprendí De eso Y creo que también Se refleja en los proyectos Porque también Tienen una buena dosis De lo que yo soy Entonces Todas esas cosas Y esos aprendizajes Se veían reflejados En eso Creo que Lo que más bacán Me dejó como ya tangible La pandemia Más allá de toda La hippez De lo que yo sentí Y cómo me sentí yo Conmigo trabajando Fue lanzarme a hacer cosas Totalmente distintas Cachas O sea Como Echarme a hacer cosas Que nunca había hecho Como justo Creo que El podcast Es una línea Así en mi vida Que Es remarcada Y que yo le noto Un montón El cambio De El Jordan Antes de Y el Jordan Después de Cachas Y Y nada Pues creo que eso También se refleja En Treble Inevitablemente Cachas No sé Creo que ese es como Un punto Un punto clave Y un punto bisagra Para mí Que es Crear el podcast Y Y empezar a hacer Algo que Nada que ver Con lo que Yo me veía haciendo Y en ese punto Si era una cosa Que yo decía ¿Qué estoy haciendo? De va No estoy haciendo esto Pero ahora Agradezco full A ese man Que tuvo El valor Y decir Como que ya Voy a soltar Esta huevada Mucha nota Y fue por Por todo este ejercicio De querer Entenderme a mí Cómo trabajo Y cómo Soltar A veces De recompensa Mucho más Que guardar Literal Hay algo que Con lo que yo crecía Que siempre decían Mi madre Era como que ¿Qué es lo peor Que puede pasar? O sea Tipo Si Si no quieres hacer esto Pero ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Que te vaya mal Y te saques cero Que no te pare en bola O que tal Cosa Y también Creo que eso Eso ayudó full a pandemia O sea Porque Al no tener Esa retroalimentación Viva Por así decirlo Hacíamos un montón De cosas ¿No? Y ya luego Iban dando resultado O no Pero ya post pandemia Por ejemplo El tema del podcast Para entrar Y cómo Cómo fue por ejemplo Esa decisión De decir ¿Sabes qué? Yolo Vamos A grabar Porque también Ese primer paso Es jodidísimo O sea A mí En lo personal Me ha pasado Los últimos dos años Ni siquiera Quiero entrar No sé A estudiar algo ¿Será? Quiero grabar ¿Será? Quiero hacer otro programa De radio Y me pongo a poner Escusas Y trabas Y yo mismo Me saboteo Pero cuando se trata De personas De nuestro círculo O ajenas Si decimos No, esto hay que hacer Así, así, así Y así Y somos más lúcidos ¿Cómo fue para ti Ese primer paso De ya Vamos A grabar? Fue raro Y fue Totalmente Gracias a A mi mejor amiga Que es la productora Que es la morita Que ella En realidad O sea Sin la man No se me hubiera ni ocurrido O sea La man me dijo Como que tú Podrías hacerlo El podcast Porque la man vino O sea Es mi mejor amiga Hemos sido Súper panas Full tiempo La man Durante Casi toda Nuestra relación De panas Ha vivido En Buenos Aires Entonces Yo le veía a la man Así como que Un mes Que venía acá Y no todo el mes Sino unos días Y siempre Siempre Puta Repanas Así como Mejores panas Y Y ya llegó la pandemia Y justo Las cosas De la pandemia La man La man se iba a quedar En Buenos Aires A vivir Este era el plan Y la man vino Porque cayó la pandemia Se quedó acá Y Y era la etapa Que más tiempo Iba a estar acá La man Y Argentina Estaba en la verga Entonces Mil veces Se quedaba acá Y ahí empezó la man La man vino Desde allá De Buenos Aires Trabajando en podcast Ya con alguien Y solo audio Entonces Acá como que La man me dijo En alguna noche Me dijo como que Oye tú Tú podrías Tener un podcast Tú deberías Hacer un podcast Sí Porque la man También estaba viendo Que hacer Cacha Full Así como en ese Esa huevada Del deadline De puta Tengo que ver De dónde saco Y la cabeza Se te pone A botar Todas las opciones En esas también Estaba ella Cachas Y me dijo eso Y yo como que Me quedó resonando Dije ¿Qué será? ¿Será que sirve? ¿Será que no? Yo no estaba muy relacionado Con el lenguaje Tampoco del podcast O sea con el formato Incluso O sea no No cachaba mucho Y me puse a ver cosas Después dije Como que a ver Voy a triplar ¿Qué podría hacer? Si es que Lo haría Y Y ya Solo Solo empecé A botar ideas Tengo todavía así Bocetos de cosas Que decía A ver ¿De qué Quiero hablar? Y cogía Y hacía así Como una lluvia de ideas Entonces como que Iba atando cosillas Soy bastante Dibujar Y ir viendo Que muchos Puedo hablar Y Y nada Pues ahí fue como que Ya se me No es que se me ocurrió Sino como en todo Tú te basas En una referencia O en cosas Como que ya has visto Y tratas como de adaptarlos O de asimilarlos Y de aportar En algo Nuevo Y yo empecé a ver Muchos podcasts Tipo entrevista Tipo conversa Entonces Fui libre Sin guión Fue como que algo Que me llamó Bastante la atención Viendo Un montón de formatos Que empezó a reventar En México Más que nada Entonces Todo tipo de arte Acá también se asimila Desde cosas de afuera Como México Como Colombia Como Argentina Como Estados Unidos Entonces Todas esas cosas Yo empecé a consumir Y empecé a tratar Como de enfocarle En qué es lo que a mí Me gustaría hacer aquí Y para qué quisiera hacerlo Porque no quería hacerlo La verdad No quería hacerlo La parte romántica De que Ah Para hacer Crear un espacio De conversa Para la cultura De mi país Ni verga Para nada Es por mí Es full por mí Por mi gana De querer Primero quitarme El miedo De conversar Porque yo Siempre he sido Como bien Bien Nerviosín Que no se me nota Pero nerviosazo O sea Calladazo Y con las personas En que tengo confianza Si ha re hecho Pero De ahí Re callado Y como un poco Quitarme esa huevada Y también como que Ampliar Mi 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 rango Como de De poder No sé Rodearme de gente Cachas No solo estar rodeado De músicos Y ya estaba hinchado También de eso Como de estar En un país chiquito Y en un medio Enano Cachas Que es la música Si ya te das cuenta Y es un medio Chiquitito Que todos Tocamos con todos Todos nos conocemos Con todos Entonces Bacán Hay full panas Todo bien Pero también uno Quiere como Mudar un chance Eso y esa visión Y el podcast Como que Yo le veía Que era una ventana Hacia eso Y hacia que a mí Me perciban De una manera distinta No como el El Jordan Bajista de Trevor Que el man Se vuelve loco Y se bota el pogo Y el man Cabecea como crazy Y manda la verga A los chapas Y todas esas cosas Cachas Todas esas cosas A mí ya me empezaban A hacer un ruido De que a mí me perciban También así Como que yo Tal cual todos los días Soy así Y nada que ver Cachas Polo opuesto En realidad En algunas cosas Entonces también Fue esa gana Carlos Y como que ahí Fue como que Solo un día A mí en las mañanas Es como que Donde más He tomado decisiones Así como Locotas Como de De brincar Y en la mañana Solo le escribí Así al lado Creo que Ni eso Creo que solo Hice un post Con una foto Que tenía por ahí Y puse Y dije Como voy a hacerme Un podcast Y le dije Ahí después A mi amiga La morita Y le dije Hagámosle De uno Y era un proyecto Así como que Dijimos Ya acá Tomémonos unos Tres meses Para En tal mes Vamos a lanzarlo Yo le había dicho En enero Así como que Empezó 2021 Y yo ya estaba Ansiosazo Cachas Y planeamos lanzarlo Abril Así Cachas Y empezar a tratar Como de ir armando Hasta que yo empecé A ver que Otras personas También querían lanzarse Podcast Porque era obvio Era obvio Que iba a pasar El algoritmo Sabe qué es Lo que quiere Para quién Así es como yo Entonces Te empieza a mandar Y Y no sé Como que a mí Me atacó Lo mismo que a full Gente le empezó a atacar Porque las ideas Y todo eso Está totalmente En el aire El que la baja Es el que Se la queda Cachas Entonces Un poco como que Empecé a cachar Que otras gentes Querían hacerse Podcast Específicamente Le vi al Cazurro El Cazurro A Al Sebas Cadena Que el man Se iba a hacer Un podcast Cachas Y le vi Cómo lo escribió Y cómo posteó Lo de su primer invitado Y dije No El man Va a hacer Lo mismo Que yo quiero hacer Se jodió Ajá Y el man Iba a hacer Su primer episodio Con el Álvaro Bermeo Cachas De Guardarray Entonces yo dije Uh no No Me ganó La idea Qué huevada Y yo vi Que el man Posteó Pero no lanzó Entonces el man No lanzó Se demoró Un huevo En lanzar Cachas Y yo entre ese rango Yo le dije A este man Hay que hacer Hay que hacer Y lanzar Antes de que lance Este man Cachas Entonces fue Empezó a hacer Como esta huevada No como de competencia Sino como de Tratar de ganar Tu espacio En un nuevo Es una nueva escena Cachas Entonces Ahora se tiene que Hay espacio Para todos Cachas Pero que salga Una idea A la par de otra Igual Como que a mí Me hacía full ruido Y justo Empezaba la vocecita De no va a funcionar Y lanzas después Ya no va a funcionar Entonces Ni yo ansioso Dijo como que Brother Siguiente semana Hay que buscar Con quién empezamos Y empezamos Cachas Grabamos de una Un piloto Que tenemos guardado Que es una conversa mía Con la morita Que dura como Ajá Como una hora Y estábamos Probando cámaras Probando cuánto dura El grabar de cada cámara Porque no son cámaras Profesionales Entonces tenemos que Switchar entre cámaras Quitar memorias Cambiar memorias Descargar Entonces todo nuestro Plan de juego Lo empezamos a armar Entre los dos Para que la siguiente semana Llegue justo Nuestro primer episodio Que era el Darío Castro De Verde 70 Y arrancar Entonces Eso fue lo bueno Como que nosotros No le dimos tanto chance A la cabeza De que esté bien O esté mal O que se vea del putas La toma O que se vea Full bien iluminado O que suene bacán O que yo tenga buenas preguntas O que yo me prepare Así como un periodista No Fue así como Lancémonos O sea Como tú dices ¿Qué es lo peor Que puede pasar En ese sentido? O sea Podían pasar Un millón de cosas Horribles ¿No? Pero en ese rato Decíamos como que Claro Solo vas a saberlo Cuando lo haces Claro Exacto Va a ser tu primer Montrito Cachas Después le vas a ir Poniendo como Detalles más Se me vienen Tres Tres ideas A la cabeza Primero hablabas De las personas ¿Cómo ha sido Por ejemplo La relación De Jordan Hacia las personas Con Trébol Y con Con el podcast ¿No? Porque Al menos En lo personal Claro Yo también Eso lo hago Por hobby Lo hago Porque me gusta Y también Por conversar Con alguien Por ejemplo Contigo Que hablábamos Cuando yo tenía La radio Cuando tú estabas En la jefería De la banda Y todo Y claro Tener esta excusa Para conversar También es bacán Y la conexión Con personas Se vuelve Se vuelve Diferente Por la conversa Que ya llevas ¿Cómo es tu relación Con las personas En ese sentido? Eso es bacán Lo que dijiste Es bien del potas Porque yo también Le veo un montón Así como que Tu relación Con las personas Se vuelve Totalmente distinta O empieza Distinta Cachas Eso fue súper loco Porque Yo sí Como te digo Vi una línea Y una bisagra De cómo Me trataban Las personas Me veían A mí Porque yo Yo sí sentía Eso como que Al man Al Jordan Trébol Era un man Que ha estado Ahí desde Desde los Catorce años Pues loco O sea Es un niño El man El man Ha ido creciendo Con su banda Cachas Y A mucha gente Del medio Del medio De la La escena De la música Acá Y de Lo que intentamos Que sea una industria Me han visto Como ese Chamín Cachas Como que Me han visto Ir creciendo Con mi banda Pero Sin embargo Sigue habiendo Seguía Habiendo esta cosa Como de verle Al man Chamo Porque no ves Más del man No ves Más del man Que su Misma banda Con la que Tocaba Desde el Colegio El man Ya graduado Ya viejote Y sigue Con su Misma banda Entonces Es como que No rompen El imaginario Del primer Chamo Que vieron Tocando el Bajo En Trébol Entonces Es como que El podcast Si me ayudó Un montón A que ese Imaginario Se Quiebre Totalmente Porque Que mucha Gente De mi propia escena Y del Mismo Medio Como que Me vean Conversando Con gente Del mismo Medio De una Manera No sé Cómo ponerlo Interesante Y No sé No quisiera Como decir No sé Como De una Manera Nueva Tal vez De cómo Se aborda A la Entrevista De un Artista O las Preguntas De un Artista Porque Te lo Digo A nosotros Nos hacen Preguntas Súper Turros Es como Súper Difícil Llegar a Tener una Buena Conversa Así Con Gente Que te Llama Entrevistas O Que se Empapen De lo Que tú Estás Haciendo Entonces Como que Por ese Lado Se generaban Conversas Muy Interesantes De cosas Reinteresantes De la Persona Y no Cosas Que yo Estaba Buscando Proyectar Ni de Mí Ni de Cosas Faranduleras Digámoslo Así Entonces Creo que Eso Hizo como Que la Gente Me empiece A ver Como Ya como Un man Medio Más Viejo Entonces Era poco Porque al principio Justo Pandemia No nos Veíamos Nadie Y aún En el 2021 Era como Raro Aún Encerrados Un chance Entonces Como que Mis primeros Encuentros Otra vez Con gente Del medio Eran como Que los Mones Loco Tu podcast Y ni sé Qué Y brother Qué Arrecho Y se ponían A querer Conversar Full Cachas Y yo Y yo Decía Esto Esto No hubiera Pasado Si yo No Hacía Eso Cachas Si yo No Hacía El podcast Estos Manos Me hubieran Saludado Hey Qué Más Campeón Cómo Estás Todo Bien Se Iban Bro Esa Huevada Fue Focasa O sea Ese Upgrade De cómo Te ven También Como No No Por lo que Has hecho Sino por lo que Eres Y por lo que Estás proyectando Porque No es la culpa De ellos Es porque Yo estoy Dando más No sé Dando más A la gente O al medio Cosas que yo En realidad Soy Porque justo En el podcast Ya no Yo no estoy Parado en un Personaje O atrás De un bajo Si no estoy Conversando Una hora y pico Hasta tres horas He conversado En el podcast Que ya Obviamente No puedo Actuar O ser Otro man Totalmente Yo Y pregunto Lo que a mí Me sale De la panza Entonces Creo que Por ese lado Fue bacán Porque yo les di También mucho más Definición De quién soy yo Como persona Y totalmente Fulgente También decía Como que Brother Yo pensaba Que ese man El man Me creo Estaba locote O tal Huevada O que el man No sé Como que era Súper llevado O como que era Un man Re junkie Que sí soy Pero no como Los manos Imaginaban Entonces es de putas Es bacán Como romper Esos imaginarios Y ahí también Empezar a cachar eso Como rompes El imaginario Y como lo que tú Decías Inicias O haces O haces que Tus relaciones Personales Sean distintas Yo al llamar A personas A conocer Porque la mayoría Yo diría Que el 90% De mis episodios Del podcast Son gente Que nunca He cruzado palabras Nunca Les he visto Entonces Les conozco Ahí O sea Está grabado Como les conozco A esas personas Y personas Así Que yo Normalmente Me ahuevaría A acercarme A decirles Hola Que más Y si me les acercaría Me verían mucho Como un man Que es fan Entonces ya La visión del fan Es como distinta A la visión De este man Me llamó a conversar Una hora y pico De las cosas Que yo hago Y de un enfoque Creativo Súper loco Entonces como que Hasta Ha sido semilla De amistades Cachas Cosas que De que se quedan ahí Hasta para hacer Proyectos futuros Entonces Es bacán Porque me conocen A mí No como fan Y sino como Un man Con el que conversaron Cachas Y con el Pasaron una conversa Súper chévere Que por suerte Hasta ahora Ha sido así Cachas Todas las conversas Ha sido increíbles Y todos han ido así Con una sonrisa Así de Wow Que foco Que bacán Conversa Y eso es lo bacán Cachas Entonces como que También deja estas semillitas De como Me ven las personas Que recién Me están conociendo Ahí grabando Cachas Que es súper bacán No me ven como El man periodista Que me llamó A una entrevista Que no duró nada Y no sabía nada de mí Sino como Este man que me conoce Por poco Cachas Me vino a conversar De mi vida Y hacerme reflexionar De full cosas también Y eso fue loco Eso fue súper loco De cómo se fue formando También hasta el concepto De podcast Cachas Sí, eso es salvaje Porque al cruzar Palabra con Un montón de personas Un montón de episodios Sorgen un montón De ideas también Entonces La otra idea Que la tenía Era justamente eso De seguro Has escuchado Esta frase Que es igual De Roberto Martínez Que es el Top Creo en México De los podcast Hermán En uno de los episodios Decía que Las ideas Están sobrevaloradas Y ese es un concepto También Duro de romper Porque No sé en tu caso En la industria musical Aunque me imagino Que sí Pero Tipo Nosotros Bueno Con un grupo de amigos Acabamos la universidad Y queríamos hacer Un emprendimiento Así Lo primero que podamos hacer Y claro No, yo tengo esta idea Yo tengo esta idea Y como que las ideas Había casos Que nos cruzábamos Con personas Y nos decían Yo tengo una idea Pero es que me da miedo Contarla Para ver si no me copian En ese momento Tú dices No, sí La idea Lo más preciado Y ahora como que Se ha deconstruido Un montón Ese término De qué es una idea Entonces Al cruzar la palabra Eso decía Al cruzar la palabra Se generan muchas ideas Pero hasta qué punto Y te digo esto Por lo que decías De Cazorro Que tenía el podcast Que lo habías visto Y luego tú dices No, hay que sacarlo Antes de Entonces ¿A qué punto En realidad Tener una idea Es buena Si es que no se lo hace Porque puede tener La mejor idea en la cabeza Que si no lo hago No trasciende O sea ¿Cómo ves tú El tema de las ideas? Porque en este mundo Hay un montón O sea Tú tienes un podcast Yo quiero también Hacer el podcast Hay otros miles y miles Que están haciendo su podcast Que al final Todo es lo mismo Pero cada uno Da un enfoque diferente Pero al final La idea Es lo más Para mí Superficial Que se tiene En todo En todas Las actividades Que se van haciendo ¿No? Sí, 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 sí Sí es focaso Porque las ideas O sea Si a ti se te ocurre Una idea Y eso digo Siempre están ahí Rebotando En el espacio En donde estás Porque no hay No hay a dónde Correrte Si te encierran En un cuarto Con un alfiler Con diez personas A las diez personas Se les va a ocurrir Ocupar ese alfiler Para abrir la puerta A las diez personas Los diez van a decir Como que A ver Ocupemos el alfiler Porque no es que Es una idea Sino es algo obvio Por el estímulo Que tienen afuera Por su estímulo externo Entonces Yo creo que Lo mismo pasa En cada país En cada industria En cada lugar En cada escena Lo que sea Se nos van a ocurrir Las mismas ideas Se nos van a ocurrir De ley Eso pasa con las bandas Justo Es lo que decías Uno dice como Del putas Vamos a sacar Un disco conceptual Para esta pandemia Vamos a sacar Un toren Y pum Todos 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 sacaron Un disco conceptual Es porque ese es el momento En el que tenía que pasar Justo por eso Ahorita estamos viviendo En la música De acá Una revolución De concepto Ya O sea Las bandas Entran pensando Directo en el concepto Antes no Antes las bandas Así como Salimileto Como Cruz Encarná Como La Grupa Como La Cacería de Lagartos Ellos no pensaban En qué concepto Tiene nuestra música Qué concepto Vamos a Ni vergas Los bandas Querían Lo que más sacaban La puta Era dónde Vamos a tocar Así como En dónde En dónde Con qué Vamos a grabar Eso era lo que ellos pensaban Ahora ya las bandas Piensan Ok Necesitamos Una paleta de colores Cosas que No se pensaban antes Cachas Y Y es porque No es porque A alguien se le ocurrió Sino ese es el momento Y esa es la idea Que está rebotando Y nos está llegando ahorita Cachas Como te decía Lo del podcast Era obvio Que todos Íbamos a querer Hacernos un podcast Cachas O sea Yo conozco gente Del mismo medio Que Full Gente quiso hacerse podcast Al mismo tiempo Cachas Fue lo caso Y Por eso también Como casi me desanimo Porque vi que Todos querían hacerse podcast O sea Todos quisieron Entonces no es que A alguien se le ocurrió La idea Sino era Obvio que iba a pasar Porque estamos Encerrados en este cuarto Entre tan pocas personas Y Y Tiene alguien que hacerlo Cachas Entonces Ahí Lo que tú dices Esto de las ideas Yo creo que También Soy fiel creyente Y lo he dicho Así en algunos podcasts De que Yo no creo que También El que se le ocurre La idea Es el que la gana Cachas O el que El que primero La baja Tampoco es el que El que gana la idea Cachas No es el que gana Como No es el que mejor la hace Justo Sino el que mejor la plasma Y La No sé Como que justo Es más detallista Al Al definirla Es el que se la queda Cachas Porque Pacán Tú dices Ok Y voy a hacer un podcast Y Y voy a hablar No sé Con cómo ha sido Criarle a mi perro Y de Asia Todos aman a sus perros Puta Que hables de perritos Que el putas A rechazo Y que veas Ciertas Distintas perspectivas De la raza Que ideas Vacanzote Pero el man Invita a gente Turro O no sabe a quién Invitar O el audio Está re turro Y no se entiende Nada O O el man Postea Cada Mes Un episodio Entonces Bacán Al man se le ocurrió Primero la idea Cachas Pero si viene un man Y dice como que Ah recho Bacán Yo voy a hacer Y voy a invitar Y que les lleven A sus perros Y que sea video podcast Y que se vea El perrito ahí Y que hable Y todo ese trip Entonces el man La bajó mejor Cachas El man La bajó Perfecto Entonces fue más Más detallista Al momento de plasmarla Tiene mucha más definición Transmite mucho más A la gente Que va a llegar Cachas Entonces Creo que Como tú dices La idea es súper Sobrevalorada Como dice Robertito Es sobrevalorada Porque justo pasa eso Como que uno Le trata como Su precioso Así como que es mi idea Y nadie vea mi idea Y nadie lea mi libro Antes de que esté completo Porque me van a robar Y nadie A nadie mando mi mp3 De mi canción Porque me van a robar Y yo loco He conocido tanta gente Así desde que soy chamo De que Por paniqueo No te dicen una cosa O no te muestran una canción O no lanzan una canción Es Es estúpido Cachas Así como que Esperan Grabar En un estudio Así de Estados Unidos Donde grabó Nirvana Y gastarse miles de dólares Para grabar su fucking canción Para que ahí Si no le puedas Robar Que mostrarte Así como que La maqueta Porque capaz Y eres mala onda Y le quieres plagiar Que es como un pensamiento Súper absurdo Entonces Creo que es eso Como que justo Es Tenerle así De valorada A tu idea Así como que Y sin mostrarle Es justo eso Como hacerte No sé Una paja mental Una paja mental De que Tú tienes Y es para ti Y que es lo mejor Y que cuando lo hagas Va a reventar Cachas Y esas personas Que se la tienen así Re guardada Son las mismas personas Que tienen esas ideas Y luego ven Y dice Yo hubiera hecho mejor A mí se me ocurrió Primero esa hueva Y salen con esas cosas Cachas O adjudican Tu éxito A otras cosas Como que Es que Al man le salió mejor Porque el man Tiene No sé Su Su papá Es dueño De tal hueva Así Cachas Entonces adjudicas Esos méritos De alguien más A cosas externas A su trabajo Que en realidad Es estúpido Cachas Para justificar El que tú No lo hayas hecho Entonces a lo que voy Es justo eso La idea Es básicamente El detonante Inicial Cachas De detonantes No vivimos Entonces básicamente Es eso Sí Y es que es así Porque a veces Yo tengo un caso Clarito Yo en esta pandemia Con amigos Hicimos una empresa De desarrollo Y llegan clientes A querer hacer Todo y nada Y claro Llega uno de estos Es que Quiero firmar algo Con ustedes Un papel o algo Porque no quiero Que me copien la idea Así Y tratando de Conversar Le digo Pero ¿Qué quiere hacer? Así No quiero hacer una aplicación Donde se puedan vender cosas Y que la gente Para comprar a través Digo Ah como un Amazon Y se acaba Ah sí Algo así Sí ya existe Pero o sea ¿Qué onda? No te vas a inventar El agua tibia Y todo lo que ya está Hay que saberlo Transformar Simplemente O sea Le cambias el color Le cambias una cosa Y hay que probar Probar Y eso es algo que Lo tenía aquí Que se me vino a la mente Porque Pensamos Y tal vez A nuestros padres O a las generaciones de atrás Crecieron con esa idea No es que esta idea Es genial Y yo no te la digo Hasta que no esté Y ahora es Como que También Y ahí se encaja Con el otro punto Todo es inmediato O sea Todo es para allá Todo hay que Tener Como tú decías Todo casi que perfecto Para que todo salga bien Y así Como ves tú Es generar expectativa Y si no enganchó Algo O si no hizo un baile De tiktok O si no tiraste polémica Alguien No pega ¿Cómo ves tú eso Con todo este entorno Musical Entretenimiento Y demás Sí Verás Yo creo que Es súper loco Porque cada que Y he estado pensando Un montón en eso Así mientras me baño Que Lo de La inmediatez O de cualquier cosa Cualquier cosa Que inicia Una ruptura De cómo Consumimos O percibimos La realidad Lo primero Que va a empezar A salir O sea Aunque suene crudo Es Es full basura Cachas Es como No sé Justo como Como Robertito Dice también En sus podcasts Que Es como El man Es como abrir Un 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 grifo de agua Que nunca Has abierto O no has abierto En full tiempo Cachas Que nunca has abierto Loco Primera vez que abres Ese grifo Primero que va a salir Es agua sucia Cachas Entonces Tienes que dejarle Abierto para que luego Empiece a salir agua limpia Y agua que sí Te va a beneficiar Cachas Yo creo que eso pasó Con tiktok Y eso ha pasado Con las redes sociales En general Cachas O sea Nosotros Para nosotros Es una herramienta Tan nueva Que es lo mismo Que no sé Como cuando Se inventaron El teléfono Tal vez Ponte Cuando se inventaron El teléfono Que te podías llamar Con tu pana Al otro barrio Era así como Broger Entonces Lo primero que iba a pasar Era full basura Cachas Full llamadas Para venderte productos Señoras colgadas Del teléfono Planillas de teléfono Hecho bestia De elevadas O sea Todo un caos Con cualquier idea Creo que lo primero Que sucede Es un desastre El primer avión No ha de ver Volado tan chévere Se han de ver Matado Full gente Hasta que Los aviones Como que Ya no se choquen O ya no se caigan Que la gente Que la gente sepa Donde construir Aeropuertos Entonces Lo mismo Creo que pasa Con las redes sociales Y con la inmediatez En específico Que es algo Nuevo De la red social Las primeras cosas Inmediatas Que empezamos Así que en realidad Tú podías decir Que chucha Es un video De 10 segundos Y es viral Y el man Que sale ahí Sin querer Se hizo famosazo Y super bien Por el man Que al final Sin prueba Y sin error No hay Producto O sea Como para Sintetizar Pero como Lo has vivido Tú digamos En ese aspecto Como O sea yo he visto Eso justo Así como veedor O sea como he visto Que Que las primeras cosas Eran una cosa Que no te construye Para nada Y luego empieza A venir gente Que con la inmediatez Hace cosas increíbles O que Se adapta Adapta su contenido O adapta Su Su diálogo A eso Y es 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 una genialidad Hay cosas Que yo me topo En TikTok Que yo era Reacio a TikTok De una manera focasa Que digo Que arrecho O sea que Que chistoso O sea que bacán Este man Como se las ingenió Y es bacán Y aprendes cosas También Como Que bacán Que manera De meter tanta información En un minuto O en menos de un minuto Para gente Que Te pueden hasta Hacer llorar Así como Lograr emociones Tan rápido Y Y es poco Porque en la música Es complicado ¿No? O sea en la música Es complicado Porque una canción Y si hay O sea hay canciones Que pueden caber En TikTok Cacha De lo que yo he estado viendo Pero Más allá de eso Como ha influenciado eso A las bandas Y como ha influenciado Al medio A Hacer máquinas De crear Cachas O sea Yo creo que Hay La creatividad Justo es como La carrera Del futuro Porque vas a tener Como que Hacer un montón Cosas Desde la idea Desde crear Formatos Para grabar Videos O Generar contenido Creo que Es justo De estas carreras Como que están Ahora Como que Empezándose Primero A ver mal Porque son carreras Nuevas Obviamente Entonces hay un montón De estigma Alrededor De eso Como Como Youtuber Como TikToker Y el generador De contenido Por lo general Se lo ve así Entonces Creo que Ahora como que Todos se lo toman Mucho más en serio Por ejemplo En la música Bandas Yo he visto que Suben música Cada semana O sea Cada semana Tienes tema nuevo Cada mes Tienes álbum nuevo Entonces Como no sé Como King Guizard Es una banda Que yo sigo un montón King Guizard Andelizad Guizard Que se llaman Son unos australianos Que es una banda Increíble Que Tienen full discos O sea Tienen Un caganal De discos O sea Los manes Es cague de risa Porque Yo estoy viendo Lo nuevo de los manes Y ya veo que lanzaron Algo nuevo Dos días antes Y es así como Que chuchas Pero lo que estoy Escuchando es lo nuevo Y ya no es lo nuevo Lo nuevo Es lo viejo De tres semanas antes Entonces es como Qué estupidez Cómo cambió La cuestión esta Y cómo los manes Se adaptaron Entonces es interesante Ver y Tratar como también De De adoptarlo A ti Estas nuevas Como Maneras Que serán para crearlo Para seguir vigentes Porque Yo creo que El rock Va a volver así O sea Si el rock vuelve Porque el rock Ha sido Rezagado ya Los últimos años Entonces El rap Ha estado ahí Y represent Y Sigue Y va a seguir Pero El rock A lo que no se ha adaptado Es justo a eso A la inmediatez El rap Obviamente que sí El pop Todo el pop Lo tenemos en la cara En las redes Porque hay música Todo el tiempo O sea Cuántos singles Lanzan Los artistas Y cómo promocionan Cada single Ya no hace falta Que lancen un álbum Que es justamente eso Lanzan videoclip Single Y ya está Es una especie Es una especie de inmediatez También Es inmediato Todo lo que los manes Componen Ya tienen como Que justo Fórmulas En un año Lanzan cuatro singles Y siguen de gira Todo el año Entonces tienen unas maquinarias Creo que con el rock No ha pasado así El rock Tú no ves a Metallica Sacando single Cada cuatro meses Como lo hace Un artista de reggaetón Cagando Entonces Creo que Si el rock Vuelve Es por este tipo De bandas Como King Gizar Que lo han hecho El componer Y el sacar discos Como generar contenido King Gizar Lanza al año Cinco discos Tres discos Entonces es así Como que No lo puedes creer Y todos son increíbles Todos son buenazos Antes de meternos Al tema musical Que también me interesa Hablar contigo Porque El auge De la nueva música Del trap Del rap Del hip hop Bueno auge Entre comillas Porque ya vienen Años aguantando Un montón Pero como que últimamente Se ha viralizado más Pero antes de meternos A esto Para cerrar El tema Del inmediatez Y todo esto Relacionado al tema musical Por ejemplo Bajo este Bajo este caso Que pones De King Gizar Lizard Perdón Lizard es King Gizar De Wizard Se me va King Gizar And the Lizard Lizard And the Lizard Esto lo hablaba Con el romántico De la perla En pandemia Él me recomendó Esta banda Y desde ahí Como que también Me metí ahí Pero te decía Para En este caso Que es bueno Y que es malo Cachas O sea Que es bueno Sacar Full temas Y producir Un montón Para estar Como que En onda Con los algoritmos En onda Con el consumo De la gente O aguantarse Un poco Producirlo Más Meterse Un poco Más De lleno Sacar Cada tres Cada cuatro Meses ¿Dónde radica Ese límite En ese sentido? Yo cacho Que depende Mucho también De cómo Funcionas Y de tus Recursos Un montón Pero Yo creo No No hace Daño Hacer justo Esto De soltar Y de sacar Y de ya O sea Solo A mí se me hace Increíble Obviamente Hay un valor Focaso En esto De trabajarle Un montón ¿No? De trabajarle Full Pero Eso es lo que Le está comiendo Al género Por lo menos Al género Como del rock Es una locura O sea Tool Cada cuánto Saca un disco Cachas Es focaso Y hay un valor Dentro de eso Y yo también Lo aprecio Aprecio Esas bandas Una de mis bandas Favoritas Que es Primul Sacó un disco Después de casi Diez años O de diez años Cachas Que Que yo me había Hecho fan Entre esos diez años Entonces Era una locura Para mí era Wow Los manes Van a sacar disco Y eso Te come O sea Es como que Es justo eso El rock Se ha Se ha encerrado Así un montón Cachas Se ha encerrado En sus Fórmulas En su medio En su metodología En cómo se sacaban La música En los noventa En los ochenta Y no se ha adaptado Cachas No se ha llegado A adaptar O sea Hay muchas bandas De rock Y lo podemos ver Hasta en nuestro propio país Que Tienen Spotify Recién Cachas O sea Que recién Están viendo Para el próximo año Ver si suben su música Spotify Y un álbum A ver si es que Si es que funga Y no es si es que funga Cachas Es como no O sea Es la nueva Es la realidad O sea Esa es la nueva realidad De cómo se mueve la música Y Y yo siento que el rock No se ha adaptado a eso Muy pocas bandas lo han hecho Pero como movida Para nada Y todos lo han hecho El rap lo ha hecho El hip hop en general Todo el rap El trap El drill Todas estas cosas Lo han hecho La música pop Lo ha hecho Full O sea Todo el pop O este parásito Llamado pop Lo ha hecho un montón Y todo lo que se ha comercializado En la historia de la música Lo ha hecho Cachas Y el rock No tanto O sea El rock como que no se ha adaptado A las nuevas maneras de consumo De la gente Creo yo Cachas Justamente por eso Hay pocas bandas De rock con TikTok Entonces O que generen un contenido de TikTok Que vos digas Ah Que arrecho Cachas En TikTok Así como Muy cagado Cachas Por eso no suena Ninguna canción Rockera O sea Como del rock que nos gusta Del rock noventero O ochentero Como mucho más crudo Ya no pasan esas cosas Porque justo estamos En este Encerrados Como en esa metodología Cachas Hay bandas que siguen Queriendo sacar discos O sea Es como O discos físicos Me refiero ¿No? Como algo súper valioso Aquí en este país Como súper loco Que no hemos evolucionado En ese sentido Y algo que a mí me muestra King Gizzard Y estas nuevas bandas Que lanzan cosas así como Pa, 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 pa Es como que En realidad Tienen una maquinaria Súper foca De ideas Y de creatividad Y de Y de seguir sacando Como Más que su producto Su obra Cachas O sea Porque están Tienen un montón Que decir Yo siento que Dentro del rock Si pasa eso Hay mucha gente Que tiene mucho Que decir Solo Por cómo es El molde De cómo se lanzan Las cosas No se lo ha hecho Cachas Pero si es que Tenemos de molde Cómo se lanza La música De No sé El reggaetón O cómo se lanza Ahora la música Y cómo funcionan Los trendings Sacar música semanal No es una cosa absurda Hacer una canción De rock semanal No es absurdo O sea No es absurdo Para nada Pero claro Existen estos purismos De que No Es que No funciona así Pero yo creo que Nada O te adaptas O mueres Y que quieren ver Morir al rock Para nada Cachas Yo creo que Esa es la única manera En la que va a volver Como Una sobrepoblación Así De Del género Y de que Todo el tiempo Esté generándose Buenos temas Porque como te digo Mientras más hagas Mejor Cada vez lo vas a hacer Mejor Cachas Mientras más rápido Y más lo sueltes Y sigas Continuas y continúes Mejor vas a hacerlo Cachas O sea El nivel de producción Y de eficiencia Sube por Hacer y hacer Y hacer Y hacer Y hacer Y hacer Y si nunca El rockero Se ha puesto a componer Tanto Es justo eso Como que se ha dedicado Tanto a que Una cosa Quede perfecta Y que sea increíble Tal vez Así como por purismo Nada más Que se perdió Hacer otros Cinco temazos Con todo ese tiempo Y toda esa energía Cachas A veces En sí mismas En una cosa También Que puede ser También lo que puede Estar acabando Con el género Y yo la verdad Creo que esa es La única manera Hacer y hacer Y que Se vuelva Justo a una cosa No viral Sino como que Hay un montón De donde escoger Y el rock Ya se impregna En todos lados Justo por eso Como lo ha hecho el rap Es interesante Y algo se me viene A la mente Tipo No sé si te ha pasado Pero en el día a día A nosotros O a nuestro círculo Que No sé No este cuadro Tiene que ir a cabo Este color Tiene que ser así Porque así es Y como que Sí ¿Quién dice que es así? O sea Que hay una escuela De colores Que te va a decir Oye este color No es para tal cosa Y los rockeros Son full Exacto Tal cual Entonces se me viene A la mente eso Porque Claro ahora Y lo pongo Como ejemplo Duki El argentino En una de las entrevistas Decía que Él creció en un hogar De rock O sea Que los padres Escuchaban todas las bandas De los 2000 De los 90 De Argentina Ajá Y él nació en esa escuela Y por ahí En uno de sus primeros temas Él saca la base De la batería La base de guitarras En la colaboración Con Bad Bunny Saca también Una parte Guitarra Batería Y es como que Una diferencia Entre Que no es ni trap No es ni rock Entonces Eso también Pero eso también Como que a los puristas Del rock Es como que No ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a mezclar? Entonces ¿Qué opinión tú Tú con la experiencia musical? ¿Qué opinión te merece eso? De vincular lo nuevo O sea La tecnología Las máquinas de beats El autotune Y mezclar con las Con la música Por así decirlo Tradicional ¿No? Ya lo hizo Metallica Juntándose con J Balvin Para sacar un tema Claro O sea O sea Para mí Es Tiene que pasar O sea No Es Es estúpido Que no pase Es como Es estúpido Creer que Como tú dices Como que Así tiene que ser Porque así Es como La religión Cacha O sea Es como Te pones en un Trip de dogma Y de 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 Te conviertes En lo que juraste Destruir Así como Es estúpido Cacha Es absurdo Como prohibir Que pasen esas cosas O O hacer de menos Cacha Que eso es lo que Suele pasar O sea Haces de menos Como tú mencionas Lo de Duki O lo de Lo de Lo que hace Catriel O lo que hace Wos O Paco Amoroso En Argentina Es Es Un lenguaje Cacha Es generar Un lenguaje Generar Una asimilación Y Y eso es Valiosísimo Cacha Eso es súper Valioso Esto es Algo que acá Como país Aún más Ha sido súper difícil Como de De superar Cacha Es como esto De que nosotros Solo asimilamos Y asimilamos Y asimilamos Tanto Tanto Nosotros No tenemos Como nuestros Ritmos Y nuestra Nuestra música Y nuestra cultura Interesada Como lo tienen Los argentinos Cacha Entonces Es súper foco O sea Es una realidad Eso Cacha Pero Nosotros asimilamos Full cosas Como todo mundo Cacha Y nosotros Como que también Generamos este tipo De fusiones Pero Exactamente Lo que tú dices Como que hay un grupo Cerrado Que hace que Esas cosas Como que se vean Como que están mal Para el género O mal como Es netamente Lo que describe El purismo Básicamente Cacha Es como que Existe esta visión Purista Que Te estanca O sea No hay nada más Que estanque Después de eso Cacha Es como que Argentina Ha tenido Ahorita Como su despunte También Artístico Una vez más En Latinoamérica Por esta fusión Cacha Que ves y dices Como arrecho Es como No es tampoco O sea Es rock También con rap Pero no es Lo que veíamos En los 90 Como New metal Con corn No es eso Para nada Y es latino Y es Trapero Y es como Que Y funciona con beats Y tiene armonías Yaceras Y dices Que chuches O sea Que está pasando Así como que Ya encasillar Las cosas por género También es imposible Ya estamos acabando Esa etapa Estamos en la En la etapa Ya así como que En la época Donde está muriendo Eso O sea Ya no es posible Identificar un género O que esta canción Que es O este artista Que es Esa huevada Ya se acabó Esa huevada Se acabó Ya es Prehistórica Para mí también Entonces como que Encasillar primero eso Y generar estas fronteras De con que se tiene que mezclar Esta música O con que tienes que hacerle O con que tanta distorsión Tienes que tocar Para que si sea rock Entonces como Son cosas absurdas Y como te digo Son prehistóricas Y son así Cosas que estancan al género Y ni siquiera Como dicen O sea El rock Lo arruinó en los rockeros O sea Exactamente ese tipo de cosas Ese purismo Y esa cosa Esas ganas de no mezclar Con cosas O ya de verle A tu pana de barrio Que también es rockero Pero escucha otro tipo de rock Y también Decir como que es una verga Entonces Es estúpido Son purismos absurdos Que estancan al género Y que pueden llegar A ser que desaparezca Pero Es tan foco Que no puede Desaparecer del todo Sino que Simplemente puede ser Rezagado a un género Que existió Y ya Así como lo fue el blues Y Se me viene a colación Esta discusión Como que siempre la tengo No sé Con personas que Tipo Mi padre es amante del rock De los setentas De los ochentas Porque Claro En su juventud Lo vivió Entonces Tipo Yo cuando Sea viejo Me imagino acordándome De Devis a rap Por ejemplo Pero Claro Pero Él Me dejó algo Y ahora que lo comentas Se me vino a la mente Que a pesar de que justamente Tengan ese sistema De sacar Un disco por año Cada dos años Se ha mantenido Y ya van décadas Que así sea Cada vez un porcentaje menor Pero se sigue ahí O sea Siempre hay en alguna película Por ejemplo En Stranger Things Tocó O sea Un tema de Metallica Sonó ahí Y otra vez volvió Metallica Como a A la zona Ahí Donde están todos Y siempre ha pasado esto Así con algunos temas Y con bandas Entonces ¿Crees que Tal vez esa también Es la esencia del rock? O sea Como que Eso es lo que le caracteriza Totalmente Eso es lo que me refiero Cachas Es muy triste Porque le tenemos En la memoria No en No en Ahorita No No es ahorita Cachas Es como que A mí me gusta Vivir esta etapa De la música argentina Que estamos hablando Porque yo soy Reputa Fan de Catriel Cachas Fan de voz O sea Yo Les voy a ver A estos manes En vivo En pocos meses Y estoy así como Emocionadaso Porque Están en su Fucking momento Y están En su mejor forma Y cuando están Reventados O sea Y reventados En auge De lo que está pasando Están en la ola Cachas Claro Es como Metallica Que vino a Ecuador Con 40 años Tenemos en la memoria De lo que fueron Y amamos eso Cachas Amamos Lo que queda de eso Y el aguante de eso También Es increíble O sea Yo soy Fan a morir De Kiss Pues loco O sea Yo amo Kiss O sea Kiss es mi banda De mis amores Y yo amo Que sigan tocando Cachas O sea Es hijo pute Que sigan pintando Para mí Es así como que Digo el bloco Pero Claro Cuando les vi en vivo La lloré Pasé hermoso Pero Por la memoria Que tengo Cachas De cómo Qué eran los manes Y de dónde Vienen Y qué era Y qué significaba Para Para el medio Musical Y el medio Del entretenimiento En su época Donde estaban Reventados Cachas Como dicen Acá a Ecuador Los traen a morir Un poco Cachas Pero no En general En el mundo Los manes Obviamente Tienen mercado Gigantesco Como tú dices Hay gente Que aún Obviamente Obvio Porque son bandotes Son gente Que históricamente Ha hecho algo Cambiaron el curso De la música Cachas Metallica lo hizo Todos ellos Lo han hecho La gente que sigue vigente Lo han hecho Red Hot Chili Peppers O sea Lo siguen haciendo Cachas Pero vivimos De la nostalgia Con esas bandas Pues loco O sea Por eso Red Hot Chili Peppers Vuelve Frusciante Y todos Venir de la nostalgia Del cómo era Con Frusciante Cachas Del cómo era Siempre estamos En ese cómo era Con el trono Pero eso te decía Tal vez Y si cambian La fórmula De que comienzan A sacar A sacar O sea Claro que Es poco probable Porque si sacas Generas Que más gente Llame la atención Y por ende crezcas Pero tal vez Y suene Antilógico O sea Ilógico Que sacas Y tal vez Eso mata Esa esencia Del recuerdo De las bandas Míticas Crees que pueda Pasar eso Y por eso No se adapta Claro Ajá Yo creo que O sea Puede pasar Cachas Puede llegar A pasar eso Ajá Como que Sería Para mí Sería triste O sea Para mí Sería totalmente Una pena Una pena Que suceda eso Con el rock En general O sea Como que Con el género En sí Como que Suceda No sé Como un poco También le vemos Al jazz Tal vez Así como Al jazz Super viejo Al swing Como una cosa Que ya le ves Así Le dices Uff Fue Hace Fue O sea Si hablamos De Louis Armstrong Ya pensamos Que fue Hace Full Así Ajá Como que Música De viejitos A eso O sea Es como que Si me daría Full pena A mí Nada más Como que Que feo Que termine así O sea Como que En un punto Se haga música De viejitos Nada más O sea Como que Porque eventualmente Sí Sí es El rock Hay canciones Canciones Hay bandas Y bandas Que son Para gente De edad Pero en General El género O sea Como que Me parecería Súper triste Que se encasille En eso Ramas Del género Bacán Como que Se maneje De esa manera Me parece El putas Pero si es que Ves Que El rock Está muriendo Porque La inmediatez Se lo está comiendo Y Y hasta No sé O sea Justo Tú No sé Nuestros viejos Que amaban No sé Guns N' Roses O lo que sea Saben si van a sacar Un nuevo disco O sea Ni vea De si están En el puto O sea No tienen Y les siguen O sea Uno piensa Que ya se murieron O sea Cosas así Cacho O sea Entonces Si es que No estás activo Constantemente Pasa eso Desapareces Te vas relegando Cacho Tienen que ser Super fans Para seguirle a la banda Y saber que está pasando Y lo que sea Cuando sacan disco Y estar pendiente El día que les lanzan disco Entonces es como Es como que Esa dinámica Esa dinámica Con el rock Pasa justo Por la memoria Que tú dices Y si es que Eso es como El foco Y el target Del género Eventualmente Va a morir Porque hay muchas cosas Que van a pasar A sustituir Eso de la memoria Cacho Justo el rock Tal vez Está sustituyendo El espacio Que alguien más Antes tenía Cacho Eso O sea No desapareces Y sigues Diferente Entonces Si es que el rock Se mantiene Se piensa mantener En este En este abanico De música Como para Para ser Del recuerdo Puta No deberíamos Deberíamos entender eso Y no quejarnos Del que Por qué El rap O el por qué Esas otras músicas Están pegando Y suenan En todo lado Y es porque Brother Hay más de eso Entonces Y ese es Ese es otro debate ¿No? Porque Tipo No sé Recién Bad Bunny Creo que ganó Un premio Que era el primer Latino No me acuerdo Cuál fue Y que lo sacaron En todas las redes Y tú te das cuenta Como No Pero Esta no es música La música Ha cambiado Esta es basura Que ni si qué Y es como que Claro Vives en eso Pero no aceptas Que esa Como tú dices Esa inconstancia De no tener Las ganas Tal vez De sacar O lo que sea Hace que nazcan Nuevas personas Y una de ellas Por ejemplo Bad Bunny Que la Ha roto En todo lado O sea Aquí En la China Seguramente Escuchan Bad Bunny Y hablan de Bad Bunny Y viven Bad Bunny Es un fenómeno Que Que a las personas Que justo hablábamos Con ese concepto Antiguo De que esto es así Esto es asado Les mueve un montón El piso Y no les deja No les deja Tranquilos Por así decirlo O sea Cómo ves tú En cambio Ese efecto Desde tu lado Y desde tus gustos Entiendo también Que al ser músico Y al hablar En un podcast Tienes el oído Más que abierto Pero Qué opinión te merece Por ejemplo Toda esta cultura Que está alrededor De Bad Bunny Yo por ahí Grabé con un amigo Analizando un poco Su carrera Que es ultra fan Se sabe todos los hitos Y Y es importante También lo que Socialmente Él exprese En sus canciones Con sus últimos álbuns Al menos Que Ha dado mensajes sociales Muy fuertes Tanto En su país Como en toda la región Simón Yo O sea La verdad Yo Soy defensor De que el que quiera Cantar lo que quiera Que lo haga En realidad Partiendo desde eso Todo bien O sea Todo bien O sea Como que Yo hace años Me dejé de cerrar En que Por el género No voy a pararle bola A alguien O por cómo está cantando O por cómo Me lo tacha Incluso la sociedad Voy a dejar de escucharle Porque lo mismo Le pasó al rock Es que es como Empatizar Desde tu trinchera O sea Lo mismo le pasó al rock O sea Lo mismo Le pedían como Que vago Drogadito Voz de marihuanero Todo eso Les decían A las bandas Que Te encantan Cachos O sea Todas Entonces Simplemente Cambió el blanco Cachos O sea Ahora es otro El blanco Porque otro Está en el agua Otro está arriba Y es súper Y es súper Poco Porque eso Va a pasar Y va a seguir Pasando Y es Inevitable Entonces Lo difícil Es para Quien lidia Con eso En este caso Sería ese man Pero Pero Es una locura De que De que También como que No Nos privemos De cosas Esto es lo poco Para mí Esto es lo más Hecho ver Cachos Como Como El simple Estigma De que Sea reggaetón O de que El man Está ligado Con lo urbano Es un Es un estigma Para no Escuchar Nada O sea O no Saber Nada Al respecto O no Ver un video En vivo Del man Cachos Como que Y te lo digo Porque a mí Me ha pasado Y yo vengo De eso Todos venimos Desde un purismo Cachos Todos venimos Desde un purismo Todos Es la evolución Natural Del purista Cachos O sea Ver y darte Y decir Ay Si has ido Arrecho Irte Deconstruyendo Justamente Tus gustos Y lo que consumes A todos Les pasa A todos Llega a un punto En donde les pasa Entonces Para mí Fue increíble Como poder ver eso Cachos Como ver Shows de Bad Bunny Y ver que El man toca Con banda en vivo Que hay Partes donde Es súper rockera La huevada Y que El man Es un showman Increíble Y que Y lo foco Es Y lo que yo Valoro un montón Es que el man Es latino Y que el man Es como que El reggaetón En general Es de las primeras Expresiones Generadas por latinos Que Son top mundial O sea Que rebasan Las ventas De lo que ha sido El rock Que es algo gringo Que es algo Que siempre Nos han impuesto Desde donde viene La idea De la industria En general Cachos Como que Reviente Algo latino Ha cantado En español Y que influencia A todo el mundo Porque el reggaetón Fue eso También Cambió El curso De la línea Del tiempo De la música O sea Les hizo Vergas A sus reglas Y del putas Porque la ruptura Fue latina Cachas Entonces Eso es algo Lo caso Que no nos podemos A veces a pensar De lo importante Que fue Que pase esto Con el reggaetón Porque El ser latino Cambió mucho También Y a los proyectos Y a lo que venga Después de todo esto O a las Vertientes que genere La música urbana Latina Va a haber Oídos y orejas Que van a decir Como que Ah puta Porque lo latino Es bacán Cachas Entonces Se hace Que venga con rock Ahí es un beneficio Cachas Justo con lo que pasa En Argentina Entonces Como que Paras bola Porque dices Es urbano Pero es rock Y dices Ah Que es noco Está huevada Y empiezas a entender Mucho más El lenguaje Que está impregnado En nuestra historia Como latinoamericanos Que es full el rock O sea El rock ya está ahí Ya está impregnado Entonces Ahora la única Manera es Como te digo Cambiar como El La orientación De en dónde Está plasmándose Esto O de qué Se está tratando Las letras O este tipo De cosas Que también Como que Desencasilla Mucho al género Cachas Lo mismo Que dices Como con Bad Bunny Que es La ruptura Obvia Que también Tiene que Llegar el reggaetón Cachas Es empezar A hacer cosas Mucho más refinadas Dentro del estilo Que es una cosa Que siempre ha estado Ligada con el lado sexual Siempre ha estado ligado Con el lado Más que de la carne Como De la malandería Sexy Entonces Del geto O del cancerismo Y así Entonces como que Va a venir una contracorriente De eso Ya ha habido Contracorrientes De eso Y También en sonido Cachas El sonido Ha cambiado tanto Es cada vez Para mí Es mucho más limpio Para mí Es mucho más Estético No sé si es porque Mi oreja cada vez Se abre más Pero Yo si Me he tripeado Álbumes de reggaetón Que digo Puta Como suena Que arrecho que suena O sea Que poco Que está sonando Nada que ver Como ha ido Haciéndose Como Los últimos 20 años Ha cambiado un montón Cachas El reggaetón A como empezó Y Y creo que Eso es lo más bacán Como de empezar a ver Como este tipo de temática Que abordaba Ronnie Lo mismo que pasó Con Calle 13 Que es como Te digo La evolución Natural Que Tiene un artista Y que tiene El mismo público Que lo escucha Cachas O sea Hay mucha gente Que Justo Odiaba A Calle 13 Cuando el man Hacía reggaetón Al inicio Pero ahora Puta Son hinchas del man Y aman Su etapa de reggaetón Como que te entra Desde otro lado Y amas Solo empiezas a amar Lo anterior Y es como que Es súper extraño Eso es lo interesante Como de la proyección Que uno hace Con las cosas Que escucha Y te juro que Si es que Un rockero Así De cuna Así Escucharía O vería Un show En vivo De Bad Bunny Si se le movería Algo Y si se sorprendería De algo Cachas O si Viendo a la banda Viendo el show En general Más allá de que El man canta Como canta Cachas Hay muchas otras cosas Que están Detrás de eso Y que Y que también Como que se llega A valorar Y que Más que nada El género Funciona Con esas limitantes Y esas limitantes Son las que Hacen que el género Sea eso Cachas Es como Lo mismo O sea Si es que A la gente No le gustaba el rock Porque era ruidoso Pero es como El rock Tiene que ser ruidoso O sea Es como No seas Fiel Lo mismo Me pasaba a mí Con esto De la crítica Que el rock Hable mucho De sexo O de bailar O de mover El trasero Y cosas así Y es como Pero De eso hablan O sea Eso es Del reggaetón O sea El reggaetón Nace de esa huevada O sea Del barrio De donde salió Así se hacía O sea Eso es O sea No No va a cambiar De la noche a la mañana Va a evolucionar Sí Pero O sea Siempre tiene que haber Ese lenguaje Y esa jerga Porque es La esencia Cachas Y claro Y es porque Nace también De ese Y claro Y nace de ese nicho O sea No le vas a obligar A cambiar De donde Nace Porque Hay algo Que no encaja Y Hay algo Que Que lo relacioné Y Y para entrar También a la última A la última parte Que quería hablar contigo Pero Es chistoso Porque tipo Hablábamos de que El rock vive Como de esta mística De que cabrón Metálica De cuando se formó Con la Con la Formación original No Que dice En sus tiempos Y así Y Normalmente Pasa Ahora por ejemplo Que Pablo Londra Volvió a sacar Música Y todo Muchos decían No es que Las canciones Que sacó hace Tres años Son lo mejor Y también Como que se repite El patrón Y tú decías Un ejemplo Interesante también Que Carl Rock En su momento Fue tildado De drogadictos De Locos De demoníacos Y ahora Con todos los que Escuchan Bad Bunny Lo mismo Drogadictos Adictos al sexo Entonces como que A la final Es el mismo patrón Pero que Como que no sabemos Soportarlo Y eso me pareció Un poco interesante Porque Al final Son dos géneros Totalmente diferentes Que se complementan En sí Y tienen estas mismas Cualidades O sea Es algo bien Bien No sé Salvaje Que Que no podamos Sentarnos Como tú dices Y ahí estaría El otro punto De la inmediatez Porque Hay full gente En twitter En redes Y en el día a día Que Sacan un titular De este género Y ni lo escuchan Ni leen Ni analizan Ni ven el trasfondo Y dicen Uy Que feo esta canción Como les puede gustar esto Hay cuentas en twitter Que ponen A donde hemos llegado Como sociales Coquibroner Has escuchado la canción Siquiera O sea Te has dado el trabajo De Y hemos quedado en ese Eso es full poco Justo Eso de la sociedad Eso es loco Que es justamente La La excusa O el punto A discutir De la gente Que dice eso Como Que la sociedad Está en la verga Y es Es súper loco Que le adjudiques A El por qué Está la sociedad A la música O sea Que importancia Le estás dando Tanto a la música Como para que digas Que esa música Está haciendo verga La sociedad Y este es Un pensamiento Tan erróneo De que Es al revés O sea La sociedad No es un reflejo De la música O el arte Que está surgiendo En ese momento Sino todo lo contrario El arte Es un reflejo De la sociedad Que está pasando En ese momento Y eso es algo Que mucha gente No lo tiene muy claro También Y eso también Es falta de O sea Si vamos a hablar De algo Y esto también Me ha ayudado El estar hablando Y conocer gente Si yo no sé Digo no sé Y trato de aprender Lo más que pueda Pero hay persona Que piensa Que sabe de todo Y que puede opinar De todo Y habla Cualquier tontera Y ahí es cuando A todas las discusiones El último tema Ya para ir cerrando Que sí quería topar Era Ya sentando un poco Todo lo que hemos hablado Acá al país Y todo con la industria Hace unos meses Tuve el chance De hablar con Julio Leiva Que es este periodista argentino Que hace caja negra Y todo Y le preguntaba O sea Bajo su perspectiva ¿Qué onda? O sea ¿Cómo ve Este auge Otra vez De la música argentina Después de tener una época Por decirlo de alguna manera Dorada En los 90 En los 2000 Con todo el estallido social Que hubo En Argentina Y demás Y él me decía Como que lo que más rescate Es la hermandad Y el sentido de De representación Que tienen O sea Si alguien saca una canción Un streamer la reacciona Llega un jugador de fútbol Y el jugador de fútbol Lo pone en el camerín Es una locura Entonces Desde la cumbia villera Desde la cumbia como tal Pasando por el reggaetón Por el trap Por el rap Y obviamente El rock Y todos los que Les anteceden Suenan En un montón de lugares Es por ese sentido De unión De hermandad Que tienen los argentinos Bajo este ejemplo Acá en Ecuador ¿Qué onda? ¿Cómo le ves tú? ¿Qué pasó? Porque en un momento Yo trabajaba en la radio Y decía Que jevios Esto está llegando A un punto En el que parece Que vamos a Cada uno A poner más Y más Para seguir haciendo Más festivales Para que siga creciendo De la música Y pasó algo Y de la noche a la mañana Como que quedó En un stand-by Y yo falleció ¿Cómo le ves tú eso? Es una estupidez Loco Qué foco que lo digas Porque sí Pasa full Loco Qué bacán Que tú también Lo percibas Desde tu Desde tu trinchera Loco Que pasa eso Con la música De acá Porque Es una maldición Yo le veo así En las escenas Que se han generado De músicos A lo largo De la historia Del país O por lo menos De las últimas Dos décadas Desde el O tres décadas Desde los 90 Desde los 90 Los 2000 Desde los 2010 Así como que Para mí Ha sido Rarísima Cacha Como Llega a un punto Como tú dices Que parece Que dices Qué bacán O sea Ya Va a reventar Esta huevada O sea Hay tan buena música La gente va a conciertos O sea Están reinteresados En la música Que está pasando acá Y se apagó Algo pasa Pueblo chiquito Infierno grande Entonces Se apaga Problemas personales Cosas De De Paranduleras Turras Que hacen que Se desvalorice Todo lo que construyeron Entre todos Nadie tiene un crédito Todos son Granitos de arena Todos somos Así Todos O sea Todos trabajamos Por una cosa gigante Que estamos Pretendiendo Que sea gigante En algún punto Pero no estamos En equipo No sabemos Que somos un equipo Eso es lo foco Que pasa acá Entonces llega un punto En donde cada uno Quiere jalar a su lado Y pum Se desbarata Se desbarata Lo que se haya estado creando Lo mismo pasó Para mí En esta etapa De El auge De los medios Digitales De De la escena Indie Ecuatoriana Salieron un montón Salió Criollo Salió Radio Cocoa Salió También No me acuerdo Cómo es Estrella Negra Plan Arteria O sea Tomaron fuerza Todo esto En la última escena O sea Había para elegir Cacha Tú decías A quién quieres seguir Así Y quién te cuenta Las novedades De la escena independiente Del putas Cacha Increíble O sea Toda esa etapa De medios Yo amé Era como Le estaban dando valor A una cosa Que siempre estuvo ahí Entonces Claro Y era algo Que los medios Tradicionales Nunca hacían O sea Que en tele Que en radio Nada Y eso También lo viví Porque en la radio Yo les propuse Como que Quiero poner Música De aquí Ecuador Pero no No poner La misma canción De Fausto Miño Y no porque Fausto Miño Sea malo Sino porque Ya no lo escucho Y la gente Como yo No lo va a escuchar Te pongo No sé En ese tiempo Era el auge De la máquina La máquina Entonces ya te Te daban No De Lady Drogadicto Chuta Probemos Porque no sé Si le enganche ¿Quién va a oír eso? Claro Y me pusieron Domingo 7 de la mañana Y los Tres primeros meses De prueba Toda la gente oía Y les gustaba la música Y fue como que No te vamos a dar un horario Entre semana Ya para que Claro Es que eso es lo foco No entienden Que ese es Ahí funciona Ahí funciona La maquinaria Pues si es que Lo haces O sea No es que Los manes No van a pegar Es que tú Tienes que hacer Que suene Para que la gente Escuche Y diga Como que Ah Que raro esto Que feo Y después de la segunda Digan Ah Es esa canción Que Ah Es del putas Cosa que nos ha pasado A nosotros Con full canciones Que hemos escuchado En la radio Que la primera Dices Como que es raro Y a la segunda Como que Ah Esta canción Es bacán Esta parte Y después ya te gusta Y después buscas la banda Y es Es el El camino natural Que tiene que sentir La música de acá Cachas Pero claro Surgen estos medios Independientes Como tú dices Sacábamos canción Y Todos O algunos Pan La posteaban La rodaban Y Y que hagamos una nota Y bacancísimo Así con el Adrián Gusky De Andy Criollo Todos unos bacanes Cachas Eso es lo más bacán Como que todos En la suya Y todos aportando Moviendo una maquinaria Cachas Eso fue lo foco De toda esta escena Independiente Festivales Conectados con estos Nuevos medios Independientes Conectados con las bandas Conectados con festivales De afuera O sea Trayendo mercados De música Acá O sea Era increíble Cachas Estaba funcionando Se veía que estaba funcionando Como tú dices Parecía que ya O sea Faltaba poco Para que algo pase Y reviente Pero Misma cosa Que pasó ya En el 2003 Acá Que también se apagó Se apagó La maquinaria Se apagó No hubieron más No hubo más interés Ni en los medios Independientes Estos medios Independientes Siguen vigentes Pero ya no es Lo que era antes O sea No No es Ni el contenido Pega igual ¿Pero qué crees Que pasó todo esto? O sea ¿Cuál fue ese Ese punto de declive? Yo creo que Fue no evolucionar Y no renovarse En la pandemia Cachas O sea En la pandemia No No hacerlo No jugarla bien Creo yo Creo que la pandemia Nos cagó un montón A full proyectos Que habían Que estaban ahí Cachas Y una Y una Desunión total Loco En la escena Así como Así crudo Y duro Es una desunión Focasa Que empezó a suceder Por ideologías Porque al estar encerrados Cada uno Se ensimismó En una huevada Cachas Cada uno Nos ensimismamos En una huevada Y como te digo Es pueblo chiquito Loco Entonces Todos nos cachamos Entre todos Todos hemos tocado Con todos Todos nos hemos visto En conciertos Con todos Y fue Fue súper fuerte Ver cosas que pasaron En la escena Que nos afectó A todos O sea A todos Fue un Baldazo de agua fría Muchas cosas Que sucedieron ahí Y Y se generó Una ruptura De ideologías Básicamente Generada por Por esta Pandemia Por la pandemia Y por el no tener El contacto físico Con las personas También Porque Al no tener Contacto físico Y al no estar ahí Y no poder Dialogar ahí Las redes Dieron todo Para que todo Se haga ver Las redes Fue el detonante Para que toda esta huevada Nos divide en bandos Y O te dividan En bandos Así aunque tú No tengas Un criterio Formado al respecto De una opinión Pública De algún Suceso Moral Como que Tachado De alguna cosa Entonces Una desunión Super foca Dividieron el público O sea Se Se dividió el público O sea Como que todas estas cosas Que sucedieron Causó esto Cachas Que Muchos Digan No sé Justo con Las cosas Que pasaban Con lo que Los scratches Y toda esta nota Es como una cosa Súper Fuerte Cachas Que la vivió Y es Y es así Y eso es como Todos 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 Creemos eso Cachas Yo al estar conversando También con gente Constantemente Lo vemos así Cachas Es como que Esa fue El punto Bisagra Donde Todo se murió O hubo Ya roces O hubo una cosa De que chucha Este man Piensa así A mi no me cae tan mal Pero a mi mejor Pan así Le cae mal Entonces chucha Ya no mejor Con el man No Y ya empezó a ver eso Cachas Entonces ya es Es estúpido Porque Somos tan chiquitos Que empezó a pasar eso Y creo que es lo mismo Que ha ido pasando Todo el tiempo Empieza a funcionar Y Y ta 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 No es que él no Es que él no Es que él no es pana mío Y el otro man no Y ya se empieza Cada uno a jalar Por su lado Por su ideología Sea correcta O no sea correcta Y empiezan a dejar De pensar En este En este bien Grande También Cachas Y Y un poco Como que eso fue Lo que rompió Cachas No quiero Desacreditar Ninguna cosa De 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 lo que haya pasado En esa pandemia Y lo que haya sido El detonante De que todo haya valido Verga Para nada Pero si de las Actitudes posteriores A eso No sé Como Como Tu medio O como Tu Tu Porque ya tiene Una responsabilidad También como Medio grande Que representa algo Como 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 Vas a asumir El Seguir En esa Maquinaria Con gente Que tal vez No piensa Igual que tú Cachas O sea Como lo lidias Como lidias Profesionalmente Con eso Es Está bajo Tus reglas Está bajo Que reglas Todo esto Cachas Porque Justo al ser Medios Independientes Tú decides Tú decides Que haces Con tu canal Cachas Y es Totalmente Respetable Pero Que foco Como eso Afecta A como Se estaba Desarrollando La maquinaria Cachas Como Como se Rompió Por Juntamente Roces Ideológicos Y roces De De moral También O de La supuesta Moral Que tal vez Se está Manejando O se estaba Manejando En esa etapa Porque puede ser Que en un punto Digamos Como Que choverga La cagamos Por Por Hiler Claro Porque estaban En un punto En un punto En el que ya O sea Y es triste Porque claro Ahí comenzaron A migrar Un montón O sea Antes de la pandemia Y a raíz de la pandemia Un montón de artistas Y mandas Fueron para México Para Estados Unidos Porque aquí Y Y esa es La nueva cosa Que va a pasar O sea Ya te dije Justo lo que pasó Con la revolución Del concepto acá Ahora vas Migración de músicos Porque ya no damos más Estamos a pregadasos En este bus O sea Cada año salen Puta Ponle voz bajito Unos Mil músicos Profesionales En todo el país Porque ya hay carreras ¿Y dónde vamos? No cabemos No cabemos Próxima semana Hay como Ocho conciertos O puta más Todos cruzados Con todos O sea En dos días Va a haber como Veinte conciertos O sea Es En un punto No va a haber público Para todos Ya por la cantidad De eventos Que van a surgir Porque todos Necesitan camello Y aquí Las plazas No están Tan chéveres Entonces Algo Va a pasar Naturalmente Con los músicos Que va a hacer La migración Migrar proyectos Y migrar con todo Tu equipo de trabajo Para Para Hacerla O generarla Desde otro lado Creo que eso va a enriquecer Aún más También la industria De acá Porque Porque aquí yo Te juro Ya no cabemos Y justo estas cosas De ser tan pequeños Y de relacionarnos Todos con todos Creo que es algo Que mata mucho Al desarrollo De un escena Si existe una escena Claro Exacto Si es que existe una escena Y eso es algo salvaje O sea El tema de los medios A mí siempre me llamó Y siempre como que Yo siempre como que No soy nadie para hablar De la humildad Ni de la moral Porque cada uno lo define Y cada uno lo vive Pero Como que algo que me llamó Bastante la atención Es que cuando O sea Yo entendía que era Algo minúsculo En la inmensidad O entre comillas O no De lo que se estaba gestando ¿No? Pero cuando tipo Quería decir Oigan Acristen con una entrevista O Sacaron algo Miren Tengo este programa acá Así como que Loja Loja de por sí Yo cuando me fui Dije Que cabrón Estás full lejos de Quito Nadie se acuerda de Loja Y sabe que existe Loja Y llevar eso Era como que salvaje Entonces Personas como tú Por ejemplo Que sí Bacán Oiga Yo te acolito No sé quién eres Pero dale Hagamos Otras como que No O sea ¿Por qué? Y eso también como que siento que A raíz de esto que te digo Que conversaba con Julio Me daba cuenta que tal vez Aquí Nosotros No tenemos ese sentido De aterrizar los pies Y darnos cuenta que Todos hacemos uno Y como que eso también Ha venido jodiendo Desde O sea No te cuesta nada Decir Aunque sea que no Para Esa persona O sea Dices Ah que cabrón Me ha respondido No puede Bueno no importa La próxima Siento como que eso También ha afectado Un montón Y por ejemplo A mí a raíz de algunas cosas Porque yo era fan O sea De los tantos que hay Yo era uno de esos tantos Que Hacía la guanta Por poco Me tató aquí Las bandas De De la escena Que habían Y de todo Y apoyaba un montón Y siempre fui como que A mi familia A mis amigos No escuchen esto Esto es hecho aquí Hay que tratar de salir De acá Y como que después Creí el podcast Y invitaba así a la gente Yo entendía que No soy nadie O sea Me pueden decir que no Y ya está Pero como que No estoy escribiendo a No sé A Duki Oye Venga Entrevistarte conmigo O sea Como que también Ese de poner los pies Sobre la tierra Nos ha faltado un montón De parte y parte Para que siga funcionando La maquinaria Y creo que ojalá Ojalá Yo siento que Si la gente va saliendo Y los músicos se van yendo Eso aporta un montón Porque No te quedas con las ideas de aquí Ni el circuito de aquí Sino traes las ideas de afuera Y las tratas de implementar Y eso va a evolucionar un montón Sí, exacto Tal cual Justo eso Es como Ya es necesaria Esa etapa De orearse Un chance También De cómo se ha manejado aquí Por años La huevada Dale bro Solo para finalizar ¿Cuál crees que sea La medicina Para que se Expanda cada vez más La música aquí Exacto Pero Bien Yo creo que La medicina Primero es generar Espacios Como para Primero Siempre lo he dicho Atacar Al semillero De escuchas No de artistas Sino de De gente Como decía En algún podcast Que hablaba con el Hugo Ferro De educar consumidores Creo que aquí Nunca nos educaron Como consumidores Y Y Y Y Y no es que No es que A nosotros no nos gustaba Porque no queríamos que nos guste O no nos gustaba en realidad Sino que no estábamos expuestos A Nunca nos expusieron A tanta música nuestra Ni a bandas Ni a música ecuatoriana Siempre con estigmas Hacia nuestra propia nota Y Y creo que Ese es el primer paso O sea Y creo que Esa es la medicina De raíz O sea La La medicina a largo plazo Porque puede haber placebos Como Uno por uno Como las leyes Uno por uno Del agrario Fucking placebo Cacha Esto es una cosa Que te hace pensar Que ah Que bacán Nada que ver O sea Es cualquier huevada Eso O sea Eso no da colita En O sea En el porcentaje De lo que debería ser No da colita En nada O sea Es ponerles Obligarle a alguien A poner música ecuatoriana Es una verga O sea Obligarle a alguien Eso es estúpido O sea Tienes que educarle a alguien Para que quiera Poner música Para que entienda El valor que tiene Y lo 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 foco que tiene Y la repercusión Que tiene Dar ese play A nivel nacional Cacha De esa música Que se está generando En tu país En tus paredes Cacha Entonces Para mí Esa es la medicina De raíz Educar consumidores Desde Desde Las mallas De Curriculares De las escuelas Desde el ministerio De educación O sea Que entiendan O sea Que hacerles entender O sea No llenarles De Flautas dulces Y letras Arcaicas Del Himno nacional Para que no Les guste O sea Para que Crean que eso Es la música O que crean Que eso Es el arte O tener una hora A la semana Y que los manes Los chamos Vayan así como Si fuera recreo Es una estupidez Cacha Desde ahí Empiezas A tú Ponerte Tu chip De De Cómo le ves A la A la música O cómo le ves Al arte De como algo serio O como La hora libre Cacha Entonces creo que Es justo Atacar desde Desde Lo más obvio Que es como Generar y criar Consumidores Cacha Gente que Respete Y que Sepa De dónde viene Su música Y que Entiende Que tenga La cultura general De De sus raíces Y de su cultura Cacha Eso para mí Sería como Que Meterles ahí Como justamente A la médula La medicina A este país Obviamente A largo plazo Se vería eso Tal vez La próxima generación Que esté gestando Otra vez Como las anteriores A unos 30 años Después de que se Cambie eso Algo se podría ver Pero claro A veces como Humanidad Estamos en Justo lo que decimos La inmediatez Y queremos resultados Inmediatos Y tomar este tipo De decisiones A largo plazo Es algo que no Le representa A nadie A un político Cachas Porque justamente Quieren hacer cosas Durante su poder Entonces Es algo un poco Utópico Podría ser En este país Bacán Sí Y yo Como que Para la gente Que lleva hasta acá Y quiere escuchar Un resumen Como que Hay que ser pacientes Bien pacientes En todo lo que hagamos Y creo que El sentido de hermandad Hay que tenerlo Bien presente también Porque Desde tu podcast Por ejemplo En el ejemplo Con tu amiga Desde el tema musical Entendiendo que Todos hacen uno Y en el ámbito personal Entendiendo que Desde nuestra trinchera Podemos ayudar A alguien O algo Es como va a surgir Todo Y si No entendemos eso No, no No salimos adelante Y ya está Tal cual Hermano Te agradezco Por tu tiempo Gracias Creo que Fui una conversa Interesante Espero que La hayas pasado bien También Y A toda la gente Que llevaste acá Igual Gracias por el aguante Nos vemos la otra semana Con otro episodio Bye bye Chau chau chau